El Centro Comunitario de Prevención del Delito en el municipio de Amozoc volvió a fungir como módulo de vacunación contra COVID-19. En esta ocasión se convierte en el único punto de inoculación, por lo que se registraron largas filas, como desde hace meses no ocurría, principalmente para la población de 40 y más, quienes buscan la dosis de refuerzo. Pues es más gente porque ahora sí que están los de Amozoc, Chachapa y todo alrededor. Por la vez pasada de la primera y segunda dosis no estuvo así como ahorita. Jóvenes menores de edad también acudieron por la dosis contra COVID-19. Alicia preparaba los documentos de su hija de 15 años en plena fila. Sí, sí, a mi hija. Sí, porque la vacuna nos protege. Ahora sí que a veces no creemos, pero mejor estar vacunados es mejor. Mientras tanto, Lisbeth, tan solo unos metros adelante, acudió por su primera dosis contra el virus SARS-CoV-2. Estuvo fuera del estado y no pudo participar en las primeras jornadas. Estábamos fuera, sí, no pudimos alcanzar la vacuna, pero ahorita pues ya nos venimos a vacunar. Mientras tanto, en Acatlán de Osorio, la fila máxima llegó a presentar a 30 personas en espera, ya que fueron seccionadas por grupo etario. También, en la Mixteca Poblana, la jornada se realizó en al menos seis municipios, en los que incluye Tepejuma, Axutla, Chautla de Tapia, Chietla, Cohuecan, Coyuca de Andrade, entre otros, en donde se realizó sin contratiempos. Con imágenes de Nelly Lucero, informo para hacer noticias, Andrea Casco.